Hace tiempo no te veo, y ya por Instagram no sabes nada Que no estás lista pa' algo nuevo, y que por eso tú no me buscabas Pero te apareciste por mi cama, y eso que me dijiste solo pa' nada Hace tiempo que quiero probarte, la primera vez voy a aprovecharte Que tú te sueltes conmigo y no estás persiá' La puerta está con seguro, solamente por siá' Que eso no pilla tu mic, la calentura del mic Ahora suéltate conmigo y ya está Yo no la encuentro ni en mi mic, y no sé de ella Otro feeling, pásame el light de la nombre de ella Pensando voy a prender otro No sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar, pero no te encuentro Algo me dice que extraña sentirme adentro A veces trato de pichar y me desconcentro Solo si te vienes conmigo voy a estar contento Dicen que soy loco, me calma si te toco Un perro voy sin yandel, yo dándote esa oco Dile que mueres por mí, que no me quieres poco Yo mataría por ti, la saco y bloco, bloco Dicen que soy loco, me calma si te toco Un perro voy sin yandel, yo dándote esa oco Dile que mueres por mí, que no me quieres poco Que yo mataría por ti, la saco y bloco, 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 bloco Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La puerta está con seguro, solamente por si Caso no pilla tu mai, la calentura en high No, no sueltas conmigo y no estás persia Baby tú déjala persia, porque pa' hacerlo ya no hay que quererse Normal Quieres que no yo te lo haga y después de decir no pasó nada La puerta tiene vestido, ya no entra nadie, solamente somos tú y yo Voy al fin que te pillo, me siento como doble u cuando te pones el chistro amarillo Que después te oyes por ti coma, bruma Hoy te hizo así de dura pa' que yo te coma Gracias a Dios que hoy te asoma Una baby como tú, nadie la perdona, no Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La puerta está con seguro, solamente por si Caso no pilla tu mai, la calentura en high No, no sueltas conmigo y no estás A la puerta le puse seguro, conmigo aventuró Y experimentó y en la cama me torturó Pero qué demonia, detrás de ese panty tenía la gloria Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello está volcándome Mi nombre gritaba, aclamándome Yo no paré, yo maltratándole Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello está volcándome Mi nombre gritaba, aclamándome Yo no paré, yo maltratándole Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La puerta está con seguro, solamente por si Caso no pilla tu mai, la calentura en high No, no sueltas conmigo y no estás persia Yo soy, alfabia y wake Jotr Records My X T Lluvormónico Lluvormónico Yo soy Yates Lluval entertainment mami J Music J Music J Music J Music J Music Jermonics Jil långa Jermonics 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 Gracias por ver el video.